La provincia de San Cristóbal tiene un déficit de al menos 20 fiscales, lo que dificulta el avance logrado en la disminución de la delincuencia, según afirma su gobernadora Pura Casilla. Sin embargo, para residentes en esa demarcación, la inseguridad continúa siendo su mayor temor. Karolin Cuevas nos presenta el informe. San Cristóbal vive uno de sus momentos más dinámicos en términos de desarrollo económico, de acuerdo con sus autoridades, pero enfrenta retos importantes como la inseguridad ciudadana. La gobernadora de esa provincia sureña asegura que los niveles de delincuencia han disminuido, aunque afirma hace falta llenar las vacantes de al menos 20 fiscales para eficientizar la lucha. Hemos pedido a la magistrada Yine Berenice para que podamos tener nuevos fiscales, porque la verdad es que aquí carecemos de fiscales, para el tamaño de la provincia, del municipio, son muy pocos los que tenemos, y ella se ha comprometido a que para enero estarían participando en el concurso y que nos mandaría algunos interinos por el tema de la orden de arreto, que muchas veces se emiten la orden de arreto y realmente hay situaciones. Sin embargo, comunitarios aseguran ese flagelo continúa sembrando temor. Bueno, en estos días, creo que en esta misma semana mataron un muchacho por allá por Jaina, un policía que es de allá del campo de los cacaos, porque eso ha conternado mucho el campo, el pueblo de allá, y eso, bueno, uno anda con miedo, uno no puede salir de noche. Lo que pasa es que aquí hay unos militares, unos guardias, que ellos van por muchos sitios de noche, tarde de la noche, y ellos es que han mejorado eso, pero la delincuencia nunca se termina de terminal. La delincuencia en ninguna parte se termina, en ninguna parte. Se aplaca un poco. Que pongan más empeño en acabar con los delincuentes, el delincuente no debe ni siquiera de vivir, a Dios que perdone a uno. La gobernadora de San Cristóbal afirmó que otro de los retos en la provincia es el ordenamiento territorial, para lo cual ejecutan un plan piloto a fin de atraer la inversión. Karen Cuevas, CDN.